En videos anteriores hemos venido conversando sobre el contexto macro, especialmente a nivel internacional, donde se ha visto mucho movimiento en los mercados. La última vez vimos cómo el tema de la inflación y las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos han sido y seguirán siendo centro de atención en los próximos meses e incluso en los siguientes años. El debate de si la inflación en Estados Unidos será temporal o permanente y de cuándo reducir los estímulos monetarios se ha reflejado mercados mucho más volátiles y de cierta forma exuberantes, con falta de dirección en el corto plazo. Dicho esto, hoy queremos compartir algunos pensamientos que consideramos clave para las carteras de inversión en este contexto y en los posibles escenarios hacia adelante. ¿Debo modificar por completo mi estrategia de inversión en este momento? ¿Todos están comprando acciones? ¿Debería tomar yo mucho más riesgo? ¿Cero riesgo de duración en renta fija o 100% de riesgo de crédito? Estas son algunas de las preguntas más frecuentes que recibimos y en general pensamos que hoy en día es cuando se hace más importante mantenerse apegado a la estrategia de cada cartera. Por supuesto, haciendo algunos cambios o ajustes en el margen para aprovechar oportunidades y mitigar algunos riesgos en el corto plazo. En este sentido, no se trata de estar desinvertido, tampoco de fluctuar abruptamente de un instrumento o clase de activo a otro tratando de predecir el futuro. En la realidad, nadie sabe qué es lo que realmente va a pasar y alejarnos drásticamente del plan de mediano o largo plazo de nuestras carteras puede terminar causando más daños que beneficios. Lo que sí podemos hacer es preparar las carteras para los escenarios más probables que se vean en el camino. De esta forma, en la parte de renta fija, estamos enfocándonos en la distribución de dos componentes, riesgo de crédito y riesgo de mercado o lo que se conoce como duración. En la parte de crédito, hemos venido reduciendo moderadamente la exposición en el segmento de grado de inversión o de alta calidad, con un leve incremento en instrumentos que brindan un poco más de premio por riesgo de crédito. Esto no significa que eliminamos por completo los instrumentos de alta calidad, sino que a los pesos estratégicos para cada perfil de riesgo, reducimos cierto porcentaje de esta exposición. Este movimiento lo estamos haciendo por dos razones. Primero, el margen de seguridad que nos brindan los activos más seguros en este momento es un poco más limitado, por los márgenes y vendimientos tan bajos. Y por otro lado, dado el contexto, las empresas más seguras han aprovechado para emitir nuevos bonos a plazos y duraciones mucho más altas, lo cual hace que invertir en este segmento nos termine exponiendo a un mayor riesgo de duración. Adicionalmente, el riesgo de que las tasas bajen más o que suban es asimétrico, es decir, hay más espacio al alza que a la baja, y por ende, sugerimos mantener una duración un poco más reducida de lo usual. Para ello, hemos incrementado un poco más la exposición a otros segmentos, como fondos más activos de hipotecas de alta calidad, fondos que mantienen una calidad alta en promedio, pero con exposición a diferentes instrumentos, riesgos y regiones, y a fondos o bonos de mercados emergentes corporativos. Estos brindan un poco más de exposición al riesgo de crédito y, a su vez, ayudan a moderar la duración total de las carteras. En el caso del segmento de alto rendimiento, nos mantenemos en una posición un poco más neutral. Este segmento nos sigue adicionando spread y rendimientos relativamente más altos y se favorece de una evolución positiva de la economía. Pero aunque nos gustaría adicionar un poco más, las valoraciones se encuentran en máximos históricos y nos hace ser mucho más cautos. En cuanto a renta variable, vemos una situación en donde estamos moderadamente positivos y nos gustaría sugerir un incremento en la exposición, pero de momento se dificulta por las valoraciones tan altas que vemos hoy en día. Y aquí es importante aclarar que no estamos sugiriendo no tener exposición a renta variable, sino que hablamos de si vemos oportuno o no incrementar más las posiciones en relación con los pesos estratégicos de cada cartera. Esto es relevante porque mantener renta variable en nuestras carteras es saludable. Por supuesto, dependiendo de cada perfil del riesgo y de los objetivos que se tengan. Algunos sectores en donde hemos venido siendo un poco más positivos son el financiero, el de salud y el de metales, que ya hemos comentado en algunos de nuestros reportes. Para recapitular, es muy posible ver niveles de inflación relativamente elevados por un tiempo más, mayor reapertura y economías creciendo de manera más saludable con una mayor tasa de vacunación, tasas de interés subiendo a niveles más normales y en general un mejor entorno. Sin embargo, esto es un proceso, un paso en falso de la FED en Estados Unidos, una subida abrupta de tasas o mayores efectos de las variantes del virus podrían descalvilar los niveles de precios, el crecimiento y las expectativas. Es por esto que mantenemos portafolios más equilibrados tomando levemente un poco más de riesgo, pero a la vez posicionando las carteras para enfrentar los posibles escenarios menos favorables. Gracias. 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 Gracias.